¿Qué tal amigos de Reef4Roy? Hoy es un lunes más y tenemos un Muz 1. Y para no desperdiciar el tiempo, vamos de frente con los saludos. En este caso primero para Miguel Cometivos, para Alomón Lodwar, saludos para él, para Señor Felicidad, saludos para él. Para William Wu también, saludos para él. Para Luis Nolasco también, saludos. Para Mr. Obsession, para Mangetsu Gensai, saludos. Me dice Tío Rey, que quedé con la chapa de Tío Rey, el chico Stardust Fierro Pariente, también saludos. Para Víctor Armando Olivares de México, también saludos. Para Jorge Reyes, saludos. Para Daniel Ito, también saludos. A la comunidad de Cusco, también para el Tío Rey, me dice Claire, también saludos. Para Frank123, para Isra Vargas, también saludos. Para Héctor Concha, también saludos. Siempre fiel, Hermos Guantes, siempre sabe que nos acompañen. Para Nicolás Matute, para mi buen amigo Nicolás. Para David Esteban Rafán, para Romega, también saludos a México. Para Sergio Devlos Mimbella, también saludos para él. Para RRC, saludos desde México. Para Saitre 90, Saitre 96, también saludos para él. Para Yaquette, saludos. Para Demetrio Gutiérrez, también saludos para él. Para Félix Pablo Rivas Moyo, también saludos. Para Jorge Chávez, para David Gamer. Y un saludo para la comunidad de Huacho y la tienda Carmanía. Para Roberto Portal, saludos. Y Aarón Felipe Uribe Salazar y Agustín Merinos, también saludos para él. Bueno, vamos de frente con las cartas, porque esta semana tenemos cartas que se suben directamente por los nuevos formatos. Como primera carta tenemos una carta RER que recién ha salido en Máximo Crisis y que está muy pedida por un D, que es uno, económico, y dos, que a muchos les ha gustado porque la temática es bastante entretenida. Puedo decirlo, yo también lo he armado. Puesto como que es 10 en el Nacional de Perú, me dieron algunos sobres y me vinieron varios de ellos. Bien, estamos hablando de la RER que se llama Pacifis de Phantasmán City, o sea, la ciudad phantasmán. En este caso, Pacifis, la ciudad phantasmán. ¿Qué nos... qué sirve? Vamos a leer su efecto. Esta carta es tratada siempre como Umi. ¿Qué es lo malo de esto? Que no puedes llevar Umi en el deck, aparte de él, si no solo llevas tres de uno de él. O los que también son tratados como Umi. Tú no puedes hacer Nornos o Special Summon, Efect Monster, el turno que activas esta carta. Así esta carta deja el plan, pues. Una vez por turno, si tú Normal Summon o Special Summon, exactamente un monstruo normal, o sea, sin efecto, tú puedes agregar un Fantasma Espiral Card desde tu deck a tu mano. Y si tu oponente activa un efecto, excepto en el Damage Step, tú puedes, y no controlas Token, tú puedes especialmente convocar un Fantasma Espiral Token o el tipo agua, level 8, 2000, 2000. Es bastante interesante esta carta porque se resuelve no en la cadena, sino en el final de todo. Tu oponente activa un efecto, activa el campo y se resuelve al final. Es algo que es increíble porque si estás en Darkhold, se activa y al final se va a resolver el Token y vas a tener ahí tu Token protegiéndolo. Y aparte te va a agregar una trampa o mágica, una trampa o carta que diga Espiral. En este caso hay dos trampas que te permiten utilizarlo desde la mano cuando está este campo en el campo. ¿Ya? O sea, cuando está Umi en el campo. Que son una para destruir un monstruo y otra también para poder negar efectos de un monstruo y quitarle mil de ataque. Es bastante interesante porque se combina con monstruos amarillos y ha salido una pequeña versión con los giros que le han puesto Big City, Little Big City, que me gusta bastante y también lo estoy probando. Es un deck que a futuro es un deck juguetón, es un fan, pero igual es un deck que llama mucho la atención. Además es económico total, se lo recomiendo hacer, es pura común y pura red. Así que no hay una excusa. De por sí está subiendo esta carta porque es la más principal. O sea, tienes que buscarla con Terraforming o Ser Rotation. Vamos a ver su precio. En cuanto a precios, solo tiene una rareza que es Red porque recién ha salido. Así que no es muy caro, pero igual ha tomado notoriedad porque muchas personas están que lo juegan. Su rareza es Red de Maximum Crisis, menor costo 33 centavos, mayor 4.99 y ahorita está por 1.1 dólar. Su cambio es de 12.22%. Tal vez muchos lo van a vender un poco caro, 5 soles en el caso de Perú que viene a ser 1 dólar y medio, pero ya está comenzando a tomar notoriedad. Muchos están que lo quieren armar. En cuanto a la comparativa de carrocho, tenemos que tiene bastantes a 2 soles, que es menos de 1 dólar. Aprovechas y te das a mano el deck. Es muy barato, muy económico y te digo, es una gran opción para que te puedas jugar un deck entretenido. Como segundo cartón tenemos otra red y de Maximum Crisis. Sí, aunque en Maximum Crisis tenemos dos cifras que son carísimas, que son tanto la Ash como el Diadrama. En Maximum Crisis se caracteriza ahora por tener dos reds o varias reds que sirven. En este caso es la Predator Plant Scorpio, que ya todos muchos saben que se está combinando con el Sodium. Y para los que no lo conocen, vamos a leer su efecto. Esta carta cuando es normal o el Special Summon, tú puedes mandar un monstruo desde tu mano. Esta parte es la que no me gusta. Ya, la de mandar un monstruo. Y especialmente convocar un Predator Plant, Predator Plant, no sé por qué le digo siempre. Predator Plant Monster desde tu deck, excepto ella misma. Tú solamente puedes hacer el efecto de una vez por turno. Ok, 1200 de ataque, defensa 800, es Dark. ¿Qué sucede? ¿Por qué sube? Es obvio que se ha quedado sin trompos y siempre que un deck se queda sin trompos, sin una carta, o es limitado, o es baneado en alguna carta de su tech, buscamos reemplazos. En este caso, el reemplazo que se ha visto es esta Predator Plant, ¿por qué? Porque hace combo con otras cartas, como son Insta, Brina, ¿no? Hasta poliomilización creo que puede traer, no estoy muy seguro, ¿no? No, 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 estoy bromeando. Y en este caso, puedes traer cartas que digan fusión, ¿no? Y te va a ayudar bastante, ¿no? Sí, creo que sí puede traer poliomilización porque el cobra trae eso. Ya, bueno, aparte de la broma, que está saliendo muy bien. Bien, tenemos que esta Predator Plant se está jugando bastante en el Zodiac y también en algunos decks como son Lightboard, que me parece la mejor opción. ¿Qué sucede? Al principio les dije, hay una parte que no me gusta, que tengas que descartar monstruos. En el Zodiac no es normalmente que te vengan muchos Zodiac porque no llevas. Y lo que vas a descartar son Huntraps. Y hay momentos que te tienes, bueno, descartó las Huntraps o mejor no a otro combo. Y si te viene un Zodiac, dices, mejor bajo el Zodiac. Bueno, es bien relativo según cómo estés jugando, pero muchos están que la pillen y están que la juegan. Yo creo que la mejor opción es en el Lightboard de 60, pues tú llevas un montón de monstruos y si te viene, normal. Y a veces descartas un monstruo o un zombie, en este caso, que puede hacer efecto con un Mizuki. Y seguir combiando, o sea, no pierdas el normal de por sí. Pero en el caso de el Zodiac es un poco medio molestoso. Pero sí lo estoy probando y esta semana también le voy a sacar un profile con esta carga. Así que yo de ustedes me la voy consiguiendo porque es buena tenerla en el pool de ACES porque es bastante buena. Vamos a ver su precio. En cuanto a su precio, solo tiene una rareza que es Red y su menor costo ha estado a 2 dólares. Su mayor 6 dólares, 0.56. Y ahorita lo tenemos a 2 dólares 86, con un cambio de 37.50%. Es una carta que, como les dije, ha tomado notoriedad. Se sabía que iba a salir. Igual es muy, muy, muy impedida. Sucume mucho contra las Hamtras, como son la Ore, contra la Ash. Pero igual sigue siendo una opción muy viable si le habrás pasar todo este problema de las Hamtras. Que también al Maxi le cae rico. Pero igual para mí es una gran opción. En el caso de la comparativa de Carroncho tenemos que lo ha tenido. Pero ya no tiene, se les ha acabado. Es que apenas salió a mí, yo también fui a Carroncho y compré 2, 3 de ellas. Y me aseguré de total porque dije, no quiero estar buscando. Y sé que esto se baja y pierda también. Así que, ustedes también vayan, si les gusta tener un pool de cartas, les recomiendo que vayan juntando. Como tercera carta tenemos un pajarraco que estaba hace mucho tiempo atrás en el Mojo Hunter. Hablamos de Miss Valley Apex Avean. Van a decir, ¿por qué ha subido? Yo les voy a decir, amigos, es muy obvio. Si anuncia soporte Magician, livenan al Wind of Ice, livenan al Joker. Se vienen puro Magician pequeño del L4 y con escalas altas de 2 a 8. ¿Qué necesitas para controlar muy bien el campo? Necesitas en sí un Infinity, puede ser. Necesitas algo que nieve mágicas, pero tú no vas a llevar como el Sode para tener la destrucción. Que llevas My Body. Pero puedes llevar Apex. Apex puede condicionar si lo sabes jugar bien. Aparte de lo que vas a dejar a tu oponente, pues va a regresar a la mano. Muchos me critican a veces cuando pongo en un deck un poco de Sode. Si lo pongo es porque necesitas la consistencia. Porque ahorita hay Dryden y Dryden es el que controla todo el campo. O sea, tú puedes condicionar a tu oponente. Imagínense que pongamos el Apex, el Apex y el Dryden. Y que le da un Dota de Dragon Tornado. Y vamos a hacer que el oponente va a estar bastante condicionado. Si pongo una magia, me la destruye o el Dryden. O me lo destruye el Tornado. Si baja un monstruo, el Dryden me lo destruye. Y si hago un efecto, el Miss Vale Apex va a morir. Así que mientras que estén los Sodex. Y ahora está el Apex también ahí cuidando el campo que tú dejes. Va a ser bastante freadito esto de que se viene. Además, muchos están probando la nueva lista con las cartas que hay. Porque creo que va a haber una diferencia pequeña hasta la salida de los Magishans. Me he cortado mucho hablando. Pero hay que saber qué es lo que hace el Apex. Cuando un efecto es activado, tú puedes seleccionar un Face Up Miss Vale. Carta de Educador, retorno al Miss Vale a tu mano. Y niega el efecto activación y destruye esa carta de efecto. 2.700 de ataque y 2.000 de defensa. Es un pajarraco que ya lo hemos jugado antes en la era Magishan. Lo jugamos, pero de ahí llegamos a una conclusión muchos jugadores. Kirin. Kirin vuelve a cada rato. Pero a Kirin, Kirinto, lo han baneado. Así que tenemos al Apex. Es una gran opción. El único problema es que como no es péndulo, no va a volver siempre. Hay que cuidarlo. Hay que saber qué negar. Y hay que tener cuidado con la Hand Trap. Porque vamos a negar y nos puede meter la Ghost Obre. Que está muy de moda. Lo bueno es que también vas a poder negar varias cartas que te van a molestar. De por sí es un monstruo un poco difícil de conseguir. El Secret Red y también hay una versión de Dole Terminal. Vamos a ver sus precios. En cuanto a precios tenemos que tiene dos realices. La de Highlands en el Secret Red. 9 dólares o menor costo. Mayor 40. Sí, ha estado un tiempo carísimo. Era tranca de conseguir. Ahora su precio promedio es de 12 dólares. 1.79 con un cambio de 87.54. Hay que explicar un poco que esto es bastante fuerte que ha cambiado. Puesto que ha estado por los 5 a 4 dólares. Y le he visto que lo han rematado. Yo vendí también los míos. Porque ya perdí un poco de lo que había comprado cuando yo lo compré caro. Y de Dole Terminal tenemos 9 dólares 79. Mayor 17.50. Y ahorita tiene un precio de 10 dólares 98 con un cambio de 7.96. El Dole Terminal es Red Paral. Así que ha subido considerablemente. Yo sí lo aproveché y lo vendí. En el caso de Carloncho tenemos que no tiene en estos momentos Miss Valley. Hay que esperar el resto nada más. Tal vez traiga. Igual su precio no está tan alto como antes. Porque llegó casi a los 30 dólares. Creo un momento y de ahí bajo. Así que hay que pedirle a Carloncho por inbox. Y también ha hecho su convocatoria para pedidos de cartas externas. Para todos los que están en Perú. Así que aprovechen. Como último cartón tenemos a Brillant Fusion. Ya que puedo decir de Brillant Fusion. Pero sí voy a explicar mucho de lo que es su alza. Todos conocen qué hace Brillant Fusion. Antes de comenzar para los que no los conozcan. Brillant Fusion es una carta que tú la activas. Y puedes convocar desde el Fusion Deck un Jain Knight. No, Jain Knight Fusion. Que lo vas a convocar y su ataque se va a volver cero. Y su defensa también cero por el efecto de Brillant Fusion. Pero Brillant Fusion te va a permitir botar materiales desde el deck. Este es bueno y a la vez malo porque creo que con eso también la Ashe te puede negar. Tú vas a botar los test del deck y vas a fusionar al monstruo y convocarlo al camp. Normalmente qué es lo que baja? Sea Finite. Que también búscalo porque Sea Finite también está en alza de nuevo. Y el tema es por qué es a subir. Se viene un deck que es Link. Que es el Starry. Los rumores entre los jugadores y también entre las personas que jugamos Yu-Gi-Ohio. Es netamente que Konami tal vez nos banee el True Draco a la llegada de esto. O si no que le toque algo que le vaya a doler bastante a comparación con lo han hecho en OCG. Y en este caso el Starry sea el deck a vencer en el siguiente formato. Además, ¿qué es lo que sucede? Hay combos con Venus y sus pelotas, las Shining Balls. Que me ganan las pelotas. Ya, las Shining Balls. Y esto hace que el deck corra y tenga plus como sucedía antes. Con el Zodiac hace unas semanas antes que le limiten el Nordic y ya no usen sus titus fuchsia. Que le den la mañana el Nordic y no usen sus titus fuchsia. Van a poder hacer un Power Draw de 6 hasta más 7. He visto algunos combos por internet con Venus y eso es algo chévere. Y la gente se tienta a jugar. Pero, ¿qué sucede? Que también llevan el Brilliant Fusion. Pues te permite botar el Cementerio Amarillos. Recuperarlos con uno de los Jane Lake. Y tú puedas tener un Extra Normal. Porque el deck de por sí es Amarillo. Que van a ir fusionándose. Van a ir haciendo links. Zooms y convocándote el Campo Grande. Y ahí va a haber un momento que te va a poder robar tu zona Extra. Es un deck bastante interesante. Y por eso están que buscar el Rhea. El Transmoify que lo puse la semana pasada. Y también el Venus que también está muy pero muy pedido. Y todos fuera del tema de que sea muy bueno el deck. O que no toquen el True como estoy diciéndoles. Porque van a tocar el Zodiac que es un hecho. Pero si querían matar a los decks antiguos. Tendrían que matar también el True. Es un tema de que el deck están que se aseguran las personas. O sea, todos quieren asegurarse de tener algunas cartas. Así no sea el deck Super Tir 0, Tir 1. Pero quieren tenerlas para que por si acaso. Dispare este deck. O se vuelva muy cotizado. Las personas lo puedan tener. En cuanto a precios. Tenemos que el Brilliant Fusion tiene dos versiones. Y es de la misma. Super real. En este caso el de Megatine. De Super real. Tenemos que su menor costo es de $6.49. Su precio mayor es de $27.88. Y su cambio es de $7.64. Con un cambio de porcentaje de 20.70%. O sea, está a $7.8. Entre 8 lo he visto. Mantiene su precio. Pero igual está siendo más buscada que antes. Así que si la tienes. Bueno, ya no tienes que estar buscándola. Pero igual si estás buscándola. Vendiste o algo. Pero es el momento de volver a comparar. Porque están muchos que juegan. Ojalá que no sea limitada o tocada. En el caso de su expansión de Crash of Rebellion. Tenemos que es Super real. Menor costo $7.97. Mayor $17. Precio promedio $8.34. Y su cambio es de 13.32%. O sea, así ha sufrido un cambio considerable. A comparación de lo que antes estaba. En el caso de la comparativa Garroncho. Tenemos que Garroncho tiene más de $18 en stock. A $24. Está en un caso de $7.8 dólares. Es una muy buena opción. Y ustedes me aseguro. Porque tal vez el Stargate sea un deck muy fuerte. Dependiendo de la Bandits que salga en Agosto. O después del Mundial que se genere una Bandits. Échenle bastante ojo. Porque normalmente estas cartas. Cuando ya se ve que no sé qué se están usando. O tal vez con Ami la limiten. O tal vez quieran. Y se juega el deck como lo vimos en Japón. Así que aprovechen. Nos vemos hasta la próxima. Esto es todo del Mojuan. Y no se olviden. Que pueden también suscribirse a nuestro canal. Dándole clic al logo que va a aparecer por aquí en la pantalla. Además van a salir algunos videos. Que son los mejores que te van a recomendar YouTube de nuestro canal. Y no te olvides. Que puedes darle like a nuestros videos. Compartirlos. Y suscribirte al canal. Me despido. Hasta la próxima. Soy mío Juan José Daniel.